El Salmo 119, versículo 9 El Salmo 119, versículo 10 En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 26 Dice la Biblia Es imposible que tú puedas derrotar tus debilidades con tu voluntad exclusivamente Porque si así hubiera sido, ya estaría esa debilidad tratada y superada Si no lo hiciste es porque no tienes la fuerza de voluntad para hacerlo Porque si tus debilidades pudieran ser fácilmente derrotadas Entonces, ¿para qué serviría la sangre de Jesús? ¿O para qué estaría la presencia del Espíritu Santo? Sería innecesaria Y en ese caso Jesús no habría predicado verdad Si no habría predicado mentira Veamos qué nos dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y eso incluye Bolivia toda Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga tu vida y te colme de su favor Dios bendiga a tu familia Dios prospere Bolivia Si Él lo permite, nos estaremos viendo en un próximo programa